En este momento, como estaba usando este tanque y ya no está en nosotros, entonces es de corral de paja, entonces ellos lo van a necesitar. Entonces yo necesito una malla para ponerlo aquí alrededor de este mueve, por aquí unos 50 metros de malla, de alambre para ponerlo, para que podamos poner la tortuga allá afuera. Esto es mi idea, porque le falta es que aquí no consiga las mallas, aquí es difícil de conseguir las cosas así, entonces pues eso es lo que yo quiero que alguien que nos ayuda pues a conseguir la malla para ponerlo ahí, para ponerlo más, para que ellos tienen más espacio para que lo pueda estar bien, mejor. ¿Tienes presupuesto para esto? No tenemos el presupuesto, estamos en eso, porque estamos trabajando con las mallas, estamos así vacíos, entonces estamos tratando de comenzar de cero otra vez, porque ya tenemos algo antes, pero ya no, el huracán nos destruyó todo. ¿Y cómo se llama el nombre de la fundación con la que trabajas? Pravianza Ketlina Habsmear Foundation. Ok, Flay, vamos a hacer lo posible para poder conseguir esta malla a ayudarte con tu proyecto. Sí, sí, claro, eso me sirve bastante porque, entonces pues, este tanque ahora es muy pequeño para ellos, ellos necesitan más espacio para que ellos puedan estar libres, pues es muy importante porque ya las faunas están acabando, están terminando y la gente por aquí, los seres humanos, el comienzo cuando ya lo nacen, los pájaros y los peces lo comen y cuando de 50 a 60, uno de ustedes lo que sobreviven, entonces los seres humanos lo comen. Entonces nosotros estamos tratando de ayudarlos, pues, cuidarlos un tamaño más o menos que lo puedo defender y después lo suelta. Queríamos monitorearlo para ver dónde está, dónde entonces para que lo pueda buscar y entonces y tratar eso, pero como no tenemos nada todavía, no podemos hacer nada. Como Flay, que sí le aportan al planeta, está cuidando las tortugas, un proyecto muy bonito que hay que apoyar. Así que personas, por favor, instituciones, sean más conscientes de las necesidades que tiene el reino animal que nosotros mismos estamos acabando. ¿Y quiénes son los que tratan de equilibrar eso, esa población? ¿Quién los cuida? Desde una oficina no se puede cuidar la fauna. Ok, con playa y todo para poderlas reproducir. Allá hay una playita suficiente grande para eso. ¿Tiene arena donde ellos puedan poner sus huevos? Ajá, que ellos se pueden poner los huevos. Entonces, ¿cómo van a poner la malla? Entonces, ellos van a tener el espacio que ellos tienen en la tierra y poner los huevos. Ajá, que ellos van a tener el espacio que ellos tienen en la tierra y poner los huevos.